Al menos 16 personas perdieron la vida y otras 36 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en la provincia septentrional china de Qinghai. La lluvia torrencial comenzó hacia las 10 de la noche del miércoles en una zona montañosa del condado de Datong, situado en la parte norte del término municipal de la capital de Qinghai, Xining. Poco después de la 7 hora local de este jueves, las autoridades declararon una emergencia de nivel 2, el segundo más alto de los cuatro en los que se divide el sistema de alerta por inundaciones de China. Según las últimas informaciones, más de 6.200 personas y 1.500 viviendas se han visto afectadas por las inundaciones. Las inundaciones torrenciales ya han dejado desde el inicio del estío decenas de fallecidos y más de un millón de damnificados en provincias como las de Kunang, Sichuan y Gansu.